La industria del videojuego, junto con los progresos en la tecnología y el avance de los motores gráficos, ha ido acercándose cada vez más a la realidad y al estilo cinematográfico de las películas. Esto ha hecho inevitablemente que algunos títulos parezcan producciones de Hollywood interactivas, y muchos rostros de artistas reconocidos del celuloide se han unido a proyectos apasionantes, y por eso en este especial Familia de Vandal presentamos un repaso a las celebridades más destacadas que han entrado al mundo de los videojuegos. La cantidad por supuesto es infinita, pero creemos que esta lista os va a encantar. ¿Y si estáis listos? ¡Pues vamos allá! De acuerdo, vamos a empezar fuerte. Sí, Norman Reedus, quien saltó a la fama interpretando a Daryl Dixon en la serie The Walking Dead, colaboró con Hideo Kojima en 2014 en la demo PT del cancelado Silent Hills. Tras este proyecto, y dado que es un gran amigo del desarrollador japonés, no dudó ni un instante a la hora de trabajar con él en su próximo videojuego, el enigmático Death Stranding, el cual su rol fue hacer a Sam Porter Bridges, el protagonista del videojuego, también conocido como Sam Strand. Aquí colaborará con grandes compañeros como Guillermo del Toro. El otrora exitoso y reputado Kevin Spacey, ganador del Oscar por American Beauty, y con títulos tan destacados en su carrera como Seven, y LA Confidential, Sospechosos Habituales o la serie House of Cards, fue parte del principal reclamo de la campaña de este Call of Duty, desarrollado por Sledgehammer Games. En Advance Warfare era de Jonathan Irons, el antagonista del título, fundador y jefe corporativo de Atlas. Uno de los actores más queridos en el presente, Keanu Reeves, ¿quién puede olvidar aquella presentación en el E3 de 2019, cuando el actor canadiense saltó al escenario para confirmar que participaría en Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red? El legendario Neo de Matrix no necesita presentación. Aquí interpreta a Johnny Silverhand, un veterano de las guerras centroamericanas al que V, el protagonista, puede ver a través de alucinaciones digitales. Anteriormente conocido como Ellen Page, ahora Elliot Page, protagonista de cintas como Juno o Hard Candy, también participó en los videojuegos, concretamente en el de The Quantic Dream, Beyond Two Souls, dándole vida a Jodie Holmes, una joven con un don especial que está vinculada a ser inmaterial con poderes telequinéticos. Sin duda, un admirable trabajo. Y aunque parece mentira, pues sí, Infinity War y Activision decidieron contratar a la superestrella de Juego de Tronos, Kit Harington, o John Nieve, como prefiráis, para impulsar la campaña de este Call of Duty futurista, donde haría del almirante Silent Cots, principal antagonista del título y comandante del superacorazado Olympus Mons, desde luego se acerca el invierno. Vamos con Giancarlo Espósito. Conocido ampliamente en el mundo entero por interpretar a Gus Fring, antagonista de la serie Breaking Bad, Giancarlo Espósito se ha hecho un hueco en la televisión a base de dar vida a personajes fríos, calculadores y malvados, como en The Mandalorian o The Boys. Y en Far Cry 6 haría del presidente, Anton Castillo. No hablamos de Charlie Sheen, sino de su padre Martin Sheen, también llamado de nacimiento Ramón Estevez. Es un veterano actor que ha hecho historia con películas como Apocalipsis Now o series como El ala oeste de la Casa Blanca, pero también participó en Mass Effect 2 y 3, haciendo del hombre ilusorio, un misterioso personaje líder de la Cerberus. Vamos con alguien más joven, Raimi Malek. En 2015, el actor protagonista de la excelente Mr. Robo D, ganador del Oscar por su interpretación de Freddie Mercury en la película The Bohemian Rhapsody, participó en el juego narrativo de Supermassive Games, aquel terrorífico Until Dawn. Aquí veremos mucho Death Stranding, y es que el danés Matt Mikkelsen ha cautivado al público con actuaciones muy dispares. Lo hemos visto en cintas comerciales como Doctor Strange, Ártico o Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, pero también en películas de corte más independiente como Otra Ronda o La Caza. Pero aquí, en Death Stranding, también participa, haciendo de Lee for Anger, el soldado misterioso que representa al principal antagonista. A ver si os suena para los amantes de Assassin's Creed. Sí, es Kristen Bell, una actriz estadounidense que es conocida por protagonizar la serie Veronica Mars, además de poner voz a Anne en la película Frozen de Disney. Pero también, ¡tachachachán! es la mítica Lucy Stillman. La obra de ciencia ficción de Quantic Dream contó con varios actores entre sus protagonistas, pero seguramente el más popular de ellos sea J.C. Williams, conocido en especial por su papel del Dr. Jackson Avery en la serie de Anatomía de Grey. Para los que lo hayan probado, ¿qué tal le habéis visto como robot? Mola, ¿verdad? Detroit Become Human es uno de esos títulos que merecen la pena. Pero hay que continuar porque Sean Asmore, el hombre de hielo en las películas de X-Men, colaboró con Remedy y Sam Lake en este título para Xbox One de 2016. En 2019 también aparecería en The Dark Pictures Man of Medan, pero aquí pondremos a su personaje Jack Royce en el título Quantum Break. Como curiosidad, el actor Dominic Monaghan también hace de su hermano en este videojuego. Sí, Mary en el Señor de los Anillos. Él considerado por la revista Time como el Johnny Depp de la industria cinematográfica de Asia Oriental, Takeshi Kaneshiro trabajó con Capcom en la saga Onimusha, interpretando a un samurái inspirado libremente en la figura histórica de Akeshi Hidemitsu, una gran colaboración del actor de la Casa de las Dagas Voladoras. Pero hay que hablar también de otro que salió, como Jean Reno, la cual, su aportación en este Onimusha también incluyó el doblaje al francés del personaje, aunque por falta de tiempo en su agenda no pudo doblar también la versión en inglés. Le tenemos en la tercera entrega de Onimusha, Demon's Sheet. Vaya lujazo. Sí, es Sean Bean. Es ampliamente conocido en el cine y sobre todo por ser un actor que recurrentemente interpreta personajes que acaban muertos. También fue Ned Stark en Juego de Tronos y en este caso, en Obiblion, hizo de Martin Septim, el hijo ilegítimo y heredero del emperador Uriel Septim. Uno de los grandes reclamos de la campaña de promoción de Crackdown 3 fue la presencia del actor Terry Crouse como parte del juego. Su alaucada acción es todavía más bestial si nos ponemos en la piel de esta moleal que muchos recuerdan por papeles en Brooklyn Nine-Nine, todo el mundo odia a Chris, dos rubias de pelo en pecho y por supuesto, miembro de Los Mercenarios de Sylvester Stallone. Apocalypse, pero hablamos de quién sale. Este señor es mítico. PlayStation en 1998 recibió este juego de acción en tercera persona desarrollado por Neversoft y publicado por Activision que está protagonizado por el mismísimo Bruce Willis, la estrella de cintas como Jungla de Cristal o Pulp Fiction. No hay duda de que fue un puntazo. ¿Y qué os parece este? SEGA contó con el actor y cantante Takuya Kimura quien es bastante conocido en Japón por haber sido parte del grupo SMAP para protagonizar este spin-off de la serie Yakuza protagonizado por un abogado y detective de la ciudad ficticia de Kamurocho. Sí, Judgment y Lost Judgment. Una fama bien merecida. Y la cosa se pone caliente porque el conocido actor canadiense Nathan Fillion, protagonista de la serie Castle and Firefly, ha participado en la saga Halo varias veces como Edward Buck. En Halo 3 también le dio voz al sargento Reynolds. En diversas entrevistas siempre ha agradecido estas participaciones como uno de los trabajos en los que más ha gozado. Es la hora de hablar de la leyenda Bud Reynolds, el actor y director que rompía la taquilla en la década de los 70. Fue la primera estrella masculina en protagonizar un desnudo de cuerpo entero en la prensa no pornográfica para la revista Cosmopolitan y tiene un cameo en la tercera entrega de la serie Sans Row. Parece mentira, pero es totalmente cierto. La exitosa actriz francesa Lea Situ, la vida de Adele en el gran hotel Budapeso 007 Spectra, da vida a Fragile en Death Stranding en una suerte de homenaje a Mary Poppins, según ha confesado Kojima. Originalmente el papel iba a ser para Stephanie Justin, pero nunca llegó a germinar y finalmente se lo quedó ella. ¿Quién no lo conoce? Phil Collins es un cantante, baterista, compositor, productor y actor británico y una de las mayores estrellas del rock del planeta, que curiosamente tuvo un loco cameo en la saga GTA. Aquí tenéis en Grand Theft Auto Vice City Stories. A lo mejor alguno todavía no se había dado cuenta. Guillermo del Toro es uno de los directores mexicanos más premiados y talentosos de su país y un apasionado de los videojuegos. Ganador del Oscar por la forma del agua en 2017 y amigo de Hideo Kojima, el cineasta colaboró en Death Stranding como uno de los personajes más variopintos de la ya de por sí extraña obra. Ojo con él porque el camaleónico Willem Dafoe al que hemos visto mil veces en la pantalla grande con todo tipo de roles, uno de los más famosos el Duende Verde en Spider-Man, también participó en el juego de Quantic Dream en Bayon to Souls donde hablamos anteriormente de Elliot Page. Desde luego una suerte contar con ese actorazo. Para muchos siempre será Luke Skywalker pero lo cierto es que Mark Hamill tiene una larga trayectoria como actor de doblaje en Estados Unidos y también participó en el inacabable Star Citizen al lado de muchas otras grandes estrellas. Algún día estará acabado aquel que mordió la cabeza de un murciélago en pleno concierto, Ozzy Osbourne donde participaría en Brutal Legend un juego muy especial para todos los amantes del heavy metal. Grandes celebridades participaron en la producción de la obra de Double Fine como por ejemplo Lemmy de Motorhead pero ver aquí a Ozzy no tiene precio. Un actor ya hiper mega reconocido Dwayne Johnson La Roca protagonista de varios taquillazos también ha estado siempre en el mundo del videojuego pero recientemente se le ha fichado para Fortnite para sorpresa de todos los fans haciendo del líder de los siete siempre musculoso y listo para la acción. Madre mía no para. Margaret Wally hija de la también actriz Andy McDowell es una joven que hemos podido disfrutar en la pequeña pantalla con aclamados papeles en las series de Loftovers o Maid la asistenta y también la tenemos en Death Stranding la verdad que Hideo Kojima no perdió el tiempo y ahora hablaremos de Carrie en Moss es para la gran mayoría de Trinity en Matrix pero la actriz también tiene una extensa carrera e incluso ha participado en el mundo de los videojuegos para Bioware se dio su imagen y voz en la saga Mass Effect aunque también la hemos podido disfrutar más recientemente haciendo de Tilda en el juego de Horizon Forbidden West Toma carrerón y ahora él Conan O'Brien es un presentador de televisión comediante escritor y actor de voz entre otros que es popularmente conocido en Estados Unidos por presentar el programa Late Night with Conan O'Brien pero sí también estuvo con Hideo Kojima haciendo un cameo en Death Stranding madre de mi vida una participación enriquecedora esto ha sido todo familia de Vandal muchísimas gracias por haber visto este vídeo y que más actores y celebridades te has cruzado jugando a los videojuegos cuál es tu favorito de la lista sabemos que nos hemos dejado muchos pero os leemos siempre muchísimas gracias y nos vemos muy pronto a jugar y 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 Gracias.